En el imaginario colectivo puede simplificarse el concepto de arte a la obra clásica y tangible, más si de plásticas hablamos. De ninguna manera podría desmentirse tal hecho cuando el legado universal es prueba innegable de que la historia del arte sea modelado, pintado y esculpido, también escrito, cantado y actuado para no dejar por fuera cuantas manifestaciones artísticas existen. Pero igualmente innegable es el hecho de que la evolución del hombre social también ha permitido ampliar la posibilidad de manifestarse dentro del concepto creativo. Hermana Rubla recuerda las líneas que dibujaba en la infancia, esas que dejaban ver a un futuro artista, pero igualmente recuerda que su intención de crear ropio moldes en algún momento para manifestarse de una manera menos tradicional. Siempre tuve como la sensibilidad como para, digamos que dibujaba muy bonito, entonces vi que tenía esa y era un placer para mí, ¿me entiendes? Como coger el lápiz, los lápices, los colores y crear, eso me parecía fascinante. Yo experimentaba mucho como con hojas, entonces con las flores, entonces como no tenía colores, digamos que pintaba con la hojita o reñaba con la hojita los dibujitos o con los pétalos de las rosas. Entonces digamos que ahí es cuando me te hablo crear, es como en eso, ¿me entiendes? Porque era muy recursivo como con lo que usaba para componer, pues lo que yo pensaba en ese momento pequeñito. Entonces siempre me las ingeniaba, ¿me entiendes? Tenía ahí las plantas y como todo ese extracto de ellas para rellenar las figuritas. Cuando estaba en la escuela, pues me acuerdo que me encargaban hacer a mí las carteleras, yo le hacía todos los dibujos a todos, pues a la gente que no dibujaba bien yo le hacía todo. Entonces digamos que como lo hacía, para mí era tan fácil. Entonces digamos que fue la persona que hizo las carteleras en el salón, el que hizo los dibujitos de todos los amiguitos, eso en la escuela. Y en el bachillerato también, pues estaba, recuerdo que me metía al grupo de danzas, o sea, todo lo que tenía que ver con el arte, en el grupo de teatro. Estaba siempre metido en cosas que tenían que ver con el arte y siempre me recuerdo que me encargaban, pues desde pequeño me encargaban cosas, ve, pintame esta virgen, ve, pintame el retrato de mi mamá. Desde la inquietud con las habilidades del artista que encuentra el recurso para desarrollar la obra, fue surgiendo la virtud del creador para darle un sentido a la misma y traspasar la importancia de lo material con la relevancia del concepto. ¿Por qué? Una pregunta importante si hablamos del sentido que debe tener una obra de arte. El artista en sí es un creador, pero el resultado físico de una escultura o una pintura en este caso, pierde valor si fue creada solo con un sentido estético. Germana Rubla, al igual que muchos artistas contemporáneos, decidió dejar a un lado los cánones tradicionales. Su obra va más allá de lo que se ve. Tiene un sentido y una intención donde el significante cobra aún más importancia gracias a sus significados. En los talleres de la universidad me había, me dijo, pues ya, digamos que superé eso en el sentido de que ya, ya entendía que el arte no es hacer cosas bonitas o decorar apartamentos o decorar, ¿me entiendes? Eso es, el arte es otro cuento, el arte es proponer, el arte es hablar, es hablar del momento político que vives, del momento religioso, en fin, de lo que, o sea, tienes que, el arte tiene que decir cosas que trasciendan lo formal, ¿me entiendes? Entonces ahí ya se enfrenta uno con el concepto. O sea, ¿qué estoy diciendo? Porque es que, mira, la escultura, la escultura no es, es como, digamos, para, para expandir el concepto de escultura, que no es solamente hacer una figurita, sino qué pasa con esa figurita, dónde está esa figurita. Si tú la pones, según el contexto donde esté esa pieza, esa pieza va a empezar a hablar, ¿me entiendes? Entonces, la escultura como tal, cuando yo te lo digo para mí, para mi práctica, para mi praxis, tiene que ver con todo eso, ¿me entiendes? O sea, el objeto incide en el lugar, en el espacio. ¿Cómo tú instalas esa pieza en el espacio? ¿me entiendes? O sea, es un problema que, 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 que la escultura tiene que resolverlo, ¿sí me entiendes? Pues, y hablemos de escultura no solamente pensando en una escultura clásica. Eh, una silla es una escultura. Si tú la coges, si tú la cuelgas de una, de un lazo, y si tú quieres buscar el, digamos, el centro de gravedad de esa pieza, ahí empiezan a pasar, a pasar cosas, ¿me entiendes? Con la gravedad, con la, con la fuerza que la tierra, que la masa y la velocidad son atraídas, ¿sí me entiendes? Eh, una silla. Si tú cambias esa silla de dirección, si tú la, le cambias su horizontalidad por verticalidad, están pasando cosas. Entonces, digamos que ahí es lo que yo me refiero. No es lo mismo que tú veas una escultura sobre un pedestal que si tú la ves en el piso. Ahí hay un problema de escultura, hay un problema con el espacio, hay un problema de horizontalidad y verticalidad. Entonces, para mí, todos esos conceptos son inherentes a la escultura, ¿sí me entiendes? A la manera como yo consigo la escultura en el espacio, el espacio que habita, el espacio que circunda, quiénes van a ver esa pieza, ¿me entiendes? La niña le mostró a Germán Arrubla que poseía la habilidad para pintar y para dibujar. Pero todo iba más allá. No se trataba simplemente de seguir con lápiz o pincel en mano lo que sus ojos veían y su cerebro razonaba, lo cual ya representa un don. Más tarde se trató de interpretar y representar. La universidad fue un paso importante para descubrirse y definirse más como artista, encontrar un sentido a lo que creaba y darle significado e intención. Las primeras obras llegaron y con ellas el mensaje que quería transmitir. Mis primeras acciones y mis primeras intervenciones fueron con esculturas móviles, que se llamaba Uno Más y Penetrables, porque el concepto de penetrable era porque yo diseñé unos vestidos que eran como unas túnicas penetrables y me interesaba mucho ese concepto de penetrar, penetrar espacios, penetrar mentes y penetrar objetos. Entonces hice unos trajes penetrables para que muchas personas pudieran estar ahí juntas. Y era, digamos que esto se llamaban los móviles y uno más, porque era también una suma, era sumando gente, contando gente, contando, digamos como apilando muchas personas alrededor de algo, pero que eran contabilizadas. Entonces era, digamos como el concepto de la masa estaba presente, si me entiendes, de la masa, del pueblo. No se puede discutir la importancia que tienen las habilidades manuales para un artista plástico. Al final se trata de la capacidad humana para recrear y transformar. Menos indiscutible es el hecho de que el resultado adquiere mayor valor si la obra posee alma y espíritu, y allí puede erradicar la diferencia entre hacer y crear. Ya existía el artista, pero el paso por Inglaterra le trajo a Germán Arrubla una visión ampliada de lo que el arte, y más el arte contemporáneo, representa. La obra no necesariamente es el resultado de un modelo o un estilo como en las escuelas clásicas. Aquí cobra mayor importancia la representación, el transformar para resignificar, la línea, el espacio o el tiempo. Claramente la estética también trae una nueva definición y lo que se ve nace desde el interior del artista más que desde la aceptación social. Haber ido a Londres, yo fui en el año 94, llegué en un momento muy importante. Esa década en Inglaterra es esencial porque las galerías están en un auge súper teso. Los artistas están trabajando con el cuerpo, por ejemplo, me encontré con Mark Quinn, que coge por varias temporadas y saca toda la sangre de su cuerpo y construye una obra que se llama Self. O sea, yo mismo, el hecho de sangre, ¿me entiendes? Yo vi esa pieza en la Sachi Gallery, que estaba en todo su apogeo en ese momento. No la Sachi Gallery que hay ahora, no, eso ya no tiene nada que ver con esa. La Sachi Gallery de la década de los 90 fue exquisita, fue, o sea, era un grito a nivel mundial, ¿me entiendes? La de ahora ya me parece comercial, pues no me interesa para nada, pero la de esa época montó los artistas más espectaculares que yo me haya podido ver. Pues estaba Demian Girs en sus inicios, Jordan Baseman, bueno, muchos que en este momento no se me vienen a la mente, pero digamos que Inglaterra en ese momento abrió, digamos, mi mente en el sentido de que yo me di cuenta que los artistas pueden hacer lo que quieran hacer, ¿me entiendes? El artista se tiene que liberar del gusto del curador, del gusto del galerista y del gusto de la gente. El artista responde a sus voces interiores, a sus deseos interiores. Un artista no puede complacer al público. El significante y su resignificación, Germana Rubla y la deconstrucción escultórica. Estás viendo Escultúr. Definir el alcance que tiene el arte o mejor establecer los límites que lo encierran es quizá una osadía. El arte es subjetivo y objetivo a la vez. El arte es exacto y humano. El arte es manual y conceptual. Sin embargo, la anterior premisa tampoco puede ampliar de tal manera el espectro para permitir asegurar que todo lo que se pretende nombrar como una creación artística lo sea. ¿Dónde radican los límites entonces? Pensar en el universo paralelo del ser que crea tal vez nos dé la respuesta. Si la obra no tiene alma, quizá no merezca llamarse así ni siquiera por la belleza de su cuerpo. Germana Rubla encontró el alma antes que los cuerpos. Pues así nacieron las obras. Una tras otra han sido la manifestación del sentir. La naturaleza le ha entregado la materia para darle sentido al mensaje. Esa raíz surge a raíz de una deforestación que hicieron. Donde tuve mi primer taller en Caldas, Antioquia, en una vereda en Caldas, Antioquia. Que hubo una deforestación y tumbaron una cantidad de guayabos y un pino legendario que me encantaba. Entonces, como eso me produjo tanto dolor, lo que yo hice fue recoger todos esos brazos de esos guayabos que eran también pues súper gruesos y parte de los troncos del pino. Era un pino centenario y los entré a la casa. Pero entonces los puse, se llamaba la casa que me habita. De ahí empecé a trabajar con cavidades del cuerpo. Digamos como, ya digamos como mi influencia directa de Inglaterra. Y es como el inicio de mi trabajo con la intimidad. ¿Me entiendes? Donde también estoy reflexionando en esculturas, en el vacío de las piezas, en la manera como fue coincidida esa pieza. O digamos, cuál es la relación del órgano y el utensilio. Cuando estás en la intimidad, cuando tú vas al baño, a la deposición o cuando vas a orinar. Entonces, me interesaba mucho esa relación de ese utensilio. Que tiene una utilidad y que tiene una relación con tu órgano. Entonces, digamos que empecé un trabajo que se llamaba Ascéptico. Y era una reflexión con la intimidad, con los desechos de la intimidad. Y digamos que empecé un tipo de escultura ya, pues nada convencional. Pero que era también con elementos orgánicos. Entonces, lo que yo hice fue que hice un invernadero y empecé a deshidratar las heces. Hasta que ya quedaran totalmente secas. Y las aislé en acrílico. O sea, como inspirado un poquito en el ámbar. Cuando la naturaleza coge un insecto y lo envuelve en esta resina. Entonces, yo hice eso con las heces. Y fue un trabajo muy interesante. Muy interesante. Pero también es un trabajo que te estimulaba los sentidos. ¿Me entiendes? Entonces, diseñé algo para el oído. Que es un caracol metido dentro de un pato. Donde la gente orina. Entonces, esa relación del mar que escuchas cuando escuchas un caracol. O el sonido cuando el orín baja. ¿Me entiendes? Como digamos, como esas cosas que pasan de la intimidad. Me interesaban evidenciarlas dentro de trabajos escultóricos. Vuelvo y retomo el concepto de escultura orgánica. En el hecho de que, por ejemplo, en el 2016. Y aquí en ese taller, que es una pequeña reserva. Donde solamente hay plantas nativas. Como yo vivo entre Medellín y Bogotá. Me fui, me ausenté mucho tiempo. Y dejé la finca sola. Entonces, fue... Empezaron a apoderar. El bosque era tan espeso. En una parte del bosque se apoderaron unos vecinos. Y hicieron una tala gigante para sembrar plátano y yuca. Cuando yo ya regresé, ya la tala estaba. Y también para mí fue una cosa súper dolorosa. Entonces, yo lo que hice en este momento. Pues, obviamente, tomar cartas en el asunto legales. O sea, empecé un proceso de demandas. Bueno, una cosa muy tesa. Una cosa horrible. Pero al mismo tiempo, como tenía que empezar a fabricar las pruebas. A fabricarlas, no, digamos, a reunir las pruebas de todos los eventos. Entonces, yo lo hice de una manera muy particular. Yo lo que hice fue que empecé a contar cuántos, digamos... Helechos arbóreos me tumbaron, arbóreos me tumbaron. Y les di tratamiento como si fuera un cadáver. Entonces, hice, digamos, como un levantamiento forense. Y lo que hice fue empezar a hacer unos frotas sobre esos troncos de... De estos helechos. Nada como el arte para recrear el mundo real. Ya lo dijimos, tan exacto como humano. Y esa humanidad es aplicable para interpretar la historia. El pasado, el presente y posiblemente el futuro. Las emociones y las vivencias. Tan metafórico como subjetivo. El creador no busca narrar de forma literal. Real, reinterpreta y carga con un nuevo sentido para resignificar. Germana Rubla encontró en su camino la marca de una realidad humana. Tal vez poco apreciable para muchos. Pero emocionalmente impactable para quienes la viven. Como si de orugas humanas se tratara. Envolvió el dolor para que renaciera el ser. ¿Qué pasa? Que en una de las veredas donde estuve, en Caldas, conocí una gente, vecinos, que uno de ellos estaba marcado. Marcado por un machetazo que tenía aquí. En el lado de una pierna. Bueno, entonces yo hice registros de ese personaje. Y a mí me empezó a interesar mucho lo que pasa en la piel. Cuando te cortas. Porque la piel sufre un proceso como de revertir el tiempo. O sea, cuando algo vuelve y se recupera. Es como si el tiempo retrocediera. Es un proceso que empezó en los 90 en Caldas. Pero que de alguna manera es una obra que me tocó volver a retomar acá. Porque ya aquí en esta zona donde estoy, en esta vereda, me encontré muchísimas personas que están marcadas. Pues o sea, para mí era súper apasionante encontrarme gente con esas marcas. Pero además, a medida que los fui indagando a ellos, ellos sufrieron unos procesos de transformación muy tenaz. Porque tener una marca o sentar una marca en la cara es muy teso. Eso me parece muy tenaz. Entonces lo que yo hice, como yo ya había empezado a usar estas hojas gigantes y a reflexionar sobre la metamorfosis de las crisálidas. Entonces, lo que yo hice fue empezar a envolver el personaje. O sea, digamos que domestiqué estos personajes en el sentido de que los volví amigos, los indagué. Y empecé a darles un tratamiento, digamos, como no a representar, sino a envolver ese dolor, ese drama. Y los empecé a presentar en medio de estas hojas. Entonces era como inspirado en el proceso de la metamorfosis, de la mariposa, del gusano que después renace como una mariposa. Entonces digamos que empecé un poquitico como a copiar eso de la naturaleza y empecé a hacer este tipo de ejercicios. Y hice un proyecto que se llama Sin Vuelta de Hoja, porque era envolver. Y cuando tú pasas la hoja, cuando ya tú pasas la hoja ya no tiene vuelta atrás. Los libros narran la historia de manera casi literal para mantener la memoria de lo sucedido. El arte la interpreta. Muchas veces para recordarnos las consecuencias de lo que fue. Algunas para evitar que se repita. Tres historias que se entrelazan. Cuatro hechos trágicos. Una escultura céfala del tercer presidente de la Nueva Granada, José Ignacio Márquez. El asesinato de un expresidente ecuatoriano en el siglo XIX y recientemente del presidente haitiano. La más reciente obra de Germán Arrubla es un estudio para la memoria. O más bien, de la memoria. Esa escultura reposaba en la plaza de Bolívar, al frente del Palacio de Justicia. Pero ¿qué pasó? En los eventos de la noche del 9 de abril de 1948, durante el asesinato de Jorge Elías el Gaitán, una turba violenta se fue contra la escultura y logró impactarla en el cuello. O sea, me imagino que fueron disparos, pero el equipo quedó con unas grietas en el cuello. Durante la toma y retoma del Palacio de Justicia, misteriosamente la pieza fue, después de que pasaron todos estos eventos, fue encontrada sin cabeza. Dentro de mi colección de grabados tengo y litografías, tengo una litografía de 1920 y pico de Le Petit Journal de Francia, donde hay una imagen, hay una imagen del colombiano Faustino Rayo asesinando al presidente del Ecuador, Gabriel García Moreno. En 1875 o 1878, están tres a dos fechas, pues me va en este momento. A raíz de que en este mismo año un grupo de mercenarios se fue a Haití y asesinó al presidente de Haití, a mí me parecía, o sea, me parecía muy cuestionante que de alguna manera este, yo consideraría que este evento de 1870 y pico con el presidente Gabriel García Moreno de Ecuador hay una conexión. Con este, así sean móviles distintos, sean otros personajes distintos, sean épocas distintas, para mí sería como un mito fundacional. somos un país, o sea, no nos queremos convertir en un país que exporta asesinos para que maten otros presidentes, ¿sí me entiendes? Y fuera de eso, tenemos una escultura sin cabeza que representa al presidente más civilista según la historia de nuestro país. Entonces, en este momento estoy trabajando sobre una pintura gigante, sobre una réplica del asesinato del presidente Gabriel García Moreno, a manos del comalombiano Faustino Rayo, y del cual coloco como testigo ocular la escultura céfola de nuestro presidente, sin cabeza. Al mismo tiempo, me apodero de las imágenes que estaban por la web, por internet, de las noticias que todo el mundo pasó en primera página, de los mercenarios que fueron a asesinar al presidente de Haití, y los colocó al pie también de José Ignacio Márquez, acéfalo, de un presidente muy civilista, acéfalo. Entonces, y a la escultura principal que está en el museo, le coloco un espejo de mano para que tenga la cara de todos nosotros. Entonces, como no tiene cabeza, le pongo la cabeza de todos nosotros. Entonces, hay una escalita para subir a ver al presidente, para subir a mirarse en el espejo, pero es para que el presidente quede con cabeza. Entonces, la idea es que él quede con la cabeza del pueblo. Que el arte nos salve, que así sea si nos permite ver una nueva realidad o por lo menos otra interpretación de la que conocemos. El camino de Germán Arrubla es una historia cargada de concepto, de reinterpretación y de construcción. Cada obra ha sido un escalón más de un ascenso aún sin una cima donde descansar. El punto de partida nunca mostraba el retorno, pero es posible que ese fuera el objetivo. De hecho, una vez vino una psiquiatra a mi taller, pero hace años. Y como me dijo, hermano, usted tiene muchas patologías, pero usted se cura a sí mismo haciendo todas estas cosas. Y yo creo que es así, yo creo que todos tenemos muchas patologías. O sea, todos estamos rayados por la manera como nos criaron, por el mundo que nos toca vivir, con todo lo que nos toca ver, con todo lo que hacen los políticos, con la corrupción, con la desigualdad, ¿me entiendes? O sea, se raya el que sea. La única manera de uno salvarse es con el arte. Pues para mí. O sea, el arte del deporte, el arte del oficio, el arte como lo quieras. Porque es que el arte no es solamente para personas privilegiadas, es para todos. ¿Sí me entiendes? El arte es democrático, es para el que lo quiera, para el que la quiera soñársela. ¿Me entiendes? O sea, dibuje, sea jardinero, haga lo que haga. Hacerlo con arte, el arte es eso. El arte es liberación, porque es sacarse como todo eso y volverlo algo, algo muy teso, volverlo algo que puede empezar a hablar otras cosas, que te crea otros mundos. El arte es ante todo una terapia para estar en equilibrio, con uno mismo, con el entorno y con el otro. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!